Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de nerviosismo somatizado al estómago. Exactamente, estamos nerviosos y bueno, nos duele, nos impacta directamente en la digestión, nos duele, claro, el abdomen, el vientre, de manera muy fuerte, ¿no? Muy constante en ocasiones. A veces la persona pues tiene que suspender sus actividades. Bien, es que habrá que considerar algunas cosas, ¿no? Que a veces la pasamos por acto. Por ejemplo, El estómago no es simplemente una bolsa para introducir cualquier producto alimenticio, vamos a llamarle de esta manera. Porque a veces las exigencias del estómago, o sea, el apetito, el hambre. Lo calmamos con cualquier cosa, sí se calma. Si agregamos cualquier tentempié. Pero bueno, a veces tanta la premura que decimos cualquier cosa está bien con tal de no sentir que tengo hambre. Me inquieta. Me agita mejor. Algo le doy al estómago. Y sí, consideramos como que es una bolsa, ¿no? Que deja de dar latas y le agregamos algo al interior. Pero no. Tenemos que verlo desde otro enfoque claramente porque cumple funciones vitales para nuestra salud. Y ahí depende. Si gozamos de salud, ya realmente necesitamos recuperarla nuevamente. Bueno, pues tiene actividades que hay que analizar. Por ejemplo, dependiendo de su morfología, digamos, se vacía rápido. Hipertónico, ¿no? O bien se vacía lento. Hipotónico. Tiene que ver con la calidad de los alimentos o la característica de ellos. Por ejemplo, los almidones vacían rápidamente. Las proteínas a un ritmo intermedio. Las grasas vacían muy lento. Esto hay que recordarlo porque es importante a la hora de que pues vamos a ingerir nuestros alimentos y de acuerdo a la calidad de ellos las características vamos a entender que el tránsito puede ser rápido puede ser lento. Esto es importante porque muchas personas que tienen actividades no sé como gimnastas como bailarines como atletas como atletas bueno gente que requiere estar bien en condiciones para hacer mejoras en su resistencia en su desempeño y a veces eso no lo consideran pero aquí si tenemos que considerarlo porque vamos a buscar exactamente que no tengamos problemas digamos nerviosos emocionales a consecuencia de que no elegimos bien los alimentos porque no tenemos el conocimiento sí se puede decir que es un conocimiento de a qué velocidad transitan por el estómago por ejemplo los líquidos abandonan el estómago rápido lo sólido o lo no masticado se vacía lentamente transita lentamente bueno el tiempo aproximado para que pase para que se abre el píloro y se vacía el contenido y continúe su proceso digestivo lo que comimos pues dura aproximadamente entre 3 y 5 horas pues si está trabajando ahí el estómago entre 3 y 5 horas pues disgregando haciendo asimilar los alimentos eso es en términos normales entonces imagínese si usted va a cenar no sé a las 10 11 de la noche y luego se acuesta pues la comida todavía está en el estómago todavía está trabajando el intestino y usted se acuesta con el intestino en plena actividad no no descansa definitivamente no descansa por eso la manera de alimentarnos tiene que ver con las horas del día con la luz solar decimos somos hijos del sol así nuestra cultura ¿no? muy apegada a la cultura solar primer alimento cuando amanece el último al ponerse el sol en el horizonte ya cuando va a oscurecer no cuando ya está oscuro no cuando ya está oscuro y aquí estamos viendo el porqué ¿no? digamos si el sol se pone a las 6 7 de la noche y ya si nos dormimos digamos a las 10 no pasa nada ya la digestión va bien encaminada ya este proceso no nos va a restar descanso así funciona bueno también tiene que ver pues cómo estamos comiendo cuál es la situación cuál es el entorno de qué manera lo hacemos porque a veces volacemos a la corre y corre si ¿no? incluso la gente pues pasa a comprar alimentos en la calle ¿no? no sé un tamal un atole no es criticable claro que no nomás explicamos y luego a hurtadillas se lo come en la oficina pues es un ambiente tenso ¿no? o bien ahí mismo se detiene a un puesto de alimentos de dudosa calidad claro pero aún así pues come también deprisa come de pie esa no es una armonía ¿no? emocionalmente está digamos ansioso ya come con ansiedad se está comiendo la angustia la incertidumbre o a veces ¿no? y en la noche igual nos detenemos a cualquier lugar pues acecha el peligro ¿no? la gente que puede agredirnos hay miedo ¿no? también no lo comemos así lo decimos ¿no? metafóricamente pero a veces es literal entonces nos comemos la angustia la incertidumbre el miedo a veces nos molesta cómo nos atienden o cómo es que no nos alcance el tiempo para masticar bien los alimentos y nos da rabia pues también no la comemos ¿no? entonces aparte de eso pues tenemos experiencias nocivas a veces un mal día un disgusto sea en la casa sea en el trabajo sea en la escuela pues todo eso es lo que estamos comiendo ¿no? literalmente se está abriendo un hueco en el estómago la digestión pues no es prometedora pero para nada menos la nutrición y necesitamos fuerzas ¿no? pero las fuerzas y la energía las funciones vitales para que se desenvuelvan se desarrollen bien pues requieren que estemos nosotros en armonía emocional fíjese usted estar tranquilos equilibrados tampoco se trata de estar viendo el televisor leyendo noticias funestas sinceramente no las comemos ¿eh? y como en la las noticias en el periódico no sé o a veces las quejas de la pareja de que hicieron los niños pues no estamos armonizados y por lo tanto no comemos el coraje la muina y así pues no no funciona bien nuestro aparato digestivo él no entiende de problemas de trabajo el sistema digestivo no entiende de problemas sentimentales pero si tiene claro que si el sistema nervioso se altera producto de situaciones de mucho estrés inevitablemente el funcionamiento se va a ver afectado eso es lo que estamos platicando ¿no? la relación entre el aparato digestivo y el sistema nervioso es tan estrecha y esto no lo consideramos ¿no? pero es tan estrecha que la secreción de los jugos gástricos por ejemplo se inicia tan solo con pensar o sea yo me pongo a pensar en algún platillo a lo mejor llegando a casa o cuando olemos comida no sé alguien está por ahí pues no sé con algo que huele bien que huele rico que huele apetecible pues inmediatamente mis jugos gástricos empiezan a segregarse tan solo con el pensamiento tan solo con el sentido del olfato que detecta un aroma de delicia ¿ya? aunque no esté yo comiendo nada esto es para que vean la relación tan estrecha que tienen el aparato digestivo y el aparato bueno no el sistema nervioso entonces cuando la persona está ansiosa o bajo una fuerte zozobra pues se alteran los procesos de la digestión entonces la persona que pues va a padecer digamos una úlcera péptica gástrica una úlcera duodenal pues sí porque la persona está ansiosa está bajo una fuerte zozobra ya se alteró la digestión ese proceso pues ya colapsó porque estoy nervioso también el estrés se asocia crisis del síndrome del intestino irritable que mucha gente padece y también trastornos de anorexia estamos hablando de un sistema nervioso que pues definitivamente busca salida busca hacer tierra busca liberar la presión pero bueno se atraviesa el estómago y entonces ahí crea bastante desorden cuando hay un cuadro fuerte de estrés el estómago pues lo va a sentir inmediatamente sí porque el proceso digestivo tiene una fase neural se activa cuando la persona siente hambre lo que hace que inmediatamente se produzcan los jugos gástricos pero cuando el estado de tensión es muy agudo el aparato digestivo deja de responder adecuadamente porque la motilidad intestinal o sea los movimientos intestinales se interrumpen al igual que la secreción gástrica sí lo repetimos de nuevo cuando el estado de tensión es muy agudo entonces ¿qué pasa con el aparato digestivo? deja de trabajar adecuadamente la motilidad intestinal se interrumpe o sea se frena todo ¿no? la banda que va transportando los alimentos en un proceso de digestión se suspende es lo que hace un estado de tensión igual la secreción gástrica se interrumpe ahora ese trastorno pues es uno de los más comunes se conoce como dispepsia pues puede producir también síntomas tan contradictorios como la ansiedad que siente en el estómago la persona va a tener dificultad para hacer la digestión una sensación de pesadez después de comer es más puede incluso sentir ardor en la boca del estómago si esta angustia digamos se vuelve cotidiana esos procesos biológicos de las personas van a afectar el tubo digestivo sin duda ¿cómo se manifiesta la angustia cuando estamos en esta situación con dolor de estómago con diarreas con estreñimiento con vómito si lo que estamos pensando lo que nos está sucediendo emocionalmente digamos de manera sencilla aterrizar aterrizar toda esa molestia esa incomodidad esa frustración lo que haya ¿no? al estómago y ahí lo afecta es lo que decimos pero tiene lógica cuando decimos ah es un estado nervioso que está aterrizando directamente en su colon por eso lo está inflamando y por eso dolor molestia úlceras y demás ¿qué tenemos que hacer entonces? pues desde luego si me pongo si me pongo a atender la diarrea y luego el estreñimiento y luego la diarrea no acabo nunca porque por ahí no es no es lo que subyace no es lo que origina no es lo que provoca ¿qué es eso entonces? que está pues digamos mandando mensajes erróneos directamente a mi tubo digestivo alguna porción de mi tubo digestivo y tengo tantas alteraciones el estado nervioso incorrecto yo tendría que atender los nervios ¿no? para atender los nervios tengo que saber qué es lo que está pasando con la persona qué es lo que está refiriendo respecto a su estado emocional qué le molesta ¿no? qué le perturba qué le inquieta y ya atender esto con las acciones terapéuticas de las plantas bueno esto es amplio sin embargo en concreto pues está pasando eso una falta de armonía en el sistema nervioso está provocando entonces si no lo atiendo aterriza de lo contrario si no aterrizar a nuestro estómago causándonos más síntomas para que prestemos atención quizás después nuestro estado mental sería inmanejable ya estaremos más perdidos más afectados por eso nos manda pues el avance la señal la señal sí la señal más intensa más fuerte cada vez cada vez ah no captas que tu estado de angustia es realmente un síntoma para que atiendas un estado nervioso incorrecto bueno vamos a lo físico porque pues nuestro cuerpo busca siempre favorecernos para eso nos avisa para que participemos de la curación porque ya está trabajando ya está atendiendo pero necesita apoyo por lo menos no provocar más daño cambiando nuestra conducta nuestros hábitos nuestra rutina y mejorando nuestra alimentación bien de eso vamos a platicar el día de hoy vamos a corte y regresamos bien pues tenemos que buscar acciones terapéuticas que resuelvan ya estamos analizando qué es lo que está sucediendo cuando pues aparentemente todo está bien incluso en aparatos de diagnóstico pues salimos bien y nos dicen exactamente eso de que no tenemos ningún padecimiento orgánico aparentemente pues los órganos están si acaso inflamados pero bueno nosotros notamos ¿verdad? mucha indigestión cólico dolor molestia son tantas las cosas ¿no? que se perciben y que tenemos que atender por ejemplo pues mi mal aliento ¿no? la gente pues se aleja cuando está en cercanía se aleja porque pues mi aliento es fétido yo percibo mi boca pastosa mi lengua pues al vermela en el espejo pues la veo blanca con saburra mi estómago está inflamado está bien adolorido tengo exceso de gases mi apetito pues está trastocado a veces tengo poco a veces tengo náuseas estreñimiento diarrea pero lo que estábamos mencionando ¿no? que es lo que pues nos parece incongruente pero que así sucede hay indigestiones hay empachos esto es constante bueno pues entonces tenemos que ver como atendernos y atender también las emociones por ejemplo hay ansiedad y bueno en ocasiones ¿qué es lo que pasa cuando hay ese tipo de ansiedad? pues engordamos si en circunstancias de extrema tensión el primer impulso que tenemos aparte de estar pegados a la televisión es comer todo lo que se nos atraviese chucherías comida chatarra pero esta actitud es contraproducente si esto se convierte en rutina y lo hacemos varios días pues la persona incluso puede llegar a ganar algunos kilos se engordar entonces pues la ansiedad hay que calmarla de alguna manera por eso hay que utilizar los recursos naturales ¿no? para apagarla para que no tomemos ansiolíticos químicos que posteriormente nos van a crear dependencia en el caso de las plantas ¿no? no hay dependencia tenemos que dejar de comer cualquier cantidad de cosas pues de manera desordenada eso le hace daño al organismo le hace daño el exceso de carbohidratos que es el alimento preferido por los angustiados ¿eh? pues si los carbohidratos todo lo que engordan ¿no? las harinas panes galletas pasteles todo eso entonces eso hace que el organismo se sature y eso impide su síntesis o sea que tengamos el aprovechamiento el aprovechamiento correcto eso se va a traducir en acumulación de grasa claro decimos sé que voy a engordar bueno pero a veces lo que no sabemos o no nos ponemos a pensar un rato es que va a afectar nuestro sistema cardiovascular vamos a tener problemas con la circulación vamos a tener problemas con el corazón exactamente podemos padecer alguna enfermedad degenerativa pues esa es la puerta la gordura bueno otra digamos la otra cara de la moneda es cuando la persona por la misma ansiedad pues siente un nudo en la garganta ¿no? se han visto que las personas luego refieren que no pueden pasar los alimentos como que tienen algún nudo ahí que no les deja pues ingerir los alimentos es por la misma ansiedad ¿no? que lo que sufren ellos es anorexia por estrés están en peligro realmente también ¿no? un peligro inminente una situación difícil eso también afecta pues aparato digestivo bueno pues definitivamente eso es lo que tenemos que atender ¿no? también lo emocional porque si no emocional pues no estamos avanzando nada estos síntomas que estamos mencionando pues hablan de un sistema digestivo que está deficiente por causa de los nervios ¿no? hay que atenderlo es fundamental vigilar lo que se come importante ¿no? ser más selectivos más cuidadosos más conocedores para que entre al estómago solamente aquello que lo va a beneficiar o que no lo va a beneficiar como que ¿para qué? va a crear mucho conflicto al interior y eso va a determinar efectivamente pues la salud del colon que esté bien o que esté mal tan solo siendo más cuidadosos a la hora de elegir la comida adecuada y correcta pues que sea nutritiva ¿no? si sabemos cuál es de nosotros pues la verdad es que lo vemos inalcanzable pero sí podemos hacer el propósito establecer la meta de ser saludable pues tiene que empezar siempre con la elección de la comida que va a favorecer nuestro deseo de ser saludable de mantenernos saludables porque es realmente el estado natural del hombre no es estar enfermo en el estado natural es estar saludable bien vamos a escuchar si no tiene comentarios interesantes nos va a orientar sobre qué podemos utilizar para hacer mejoras digestivas que necesitamos urgentemente adelante decirme bienvenido claro que sí Rodrigo y con mucho gusto porque aquí es muy importante recalcar que si nosotros mantenemos un sistema digestivo en condiciones óptimas que sea siempre eficiente que pueda digerir perfectamente los alimentos que pueda metabolizarlos aprovechar esos nutrientes entonces todo se beneficia es como un automóvil de lujo si no tiene gasolina no tiene carburante entonces no funciona por espléndido por bonito que sea no funciona entonces tenemos que cuidar mucho ese sistema digestivo principalmente el intestino en investigaciones recientes apuntan consideran que el intestino es el segundo cerebro del ser humano y si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco nos damos cuenta que la persona que tiene mucha constipación verdad mucho estreñimiento mucha falta de absorción de nutrientes todo eso se va a reflejar directamente en el estado de ánimo de la persona una persona que siempre está botagada siempre está inflamada siempre está estreñida a la par siempre está muy cansada siempre tiene sueño se queda dormida en el transporte público en el trabajo siempre está de malas muy irritada y la persona no sabe por qué entonces tenemos que cuidar mucho ese sistema digestivo y hay una herramienta excelente para cuidar el sistema digestivo que son los lactobacilos los lactobacilos en general los vamos a encontrar en la piel en las mucosas de nuestro cuerpo y actúan de múltiples formas pero sobre todo actúan directamente con la configuración de ese complejo sistema inmune con el que cuenta nuestro cuerpo sí son importantes tanto para la digestión como para el cerebro y como para el sistema inmunológico por una parte son capaces de actuar frente a otros microorganismos que nos enferman directamente ¿cómo lo hacen? bueno los lactobacilos compiten contra bacterias que son capaces de enfermarnos robándole sus alimentos compiten por los nutrientes en nuestro cuerpo esos lactobacilos son bacterias buenas que ya viven en nuestro cuerpo que tienen que estar allí y que el cuerpo las utiliza como aliados entonces si nosotros multiplicamos la cantidad de aliados en nuestro cuerpo van a poder aprovechar los nutrientes antes que las bacterias que los patógenos que los microorganismos que nos quieren enfermar y entonces los microorganismos que son dañinos para el cuerpo ya no se alimentan y si no se alimentan por supuesto que no van a proliferar no se van a reproducir y no nos van a causar procesos infecciosos ese es un mecanismo que podemos aprovechar de los lactobacilos pero tienen muchos otros mediante la adhesión a las células donde los gérmenes tendrían que fijarse tendrían que posicionarse para iniciar una infección es decir les ganan su lugar así es se posicionan primero en los lugares donde las bacterias dañinas nos podrían causar infecciones les ganan ese lugar e impiden que la bacteria que nos enferme pues realiza su proceso infeccioso es otro mecanismo otro de ellos también es la fabricación de las llamadas bacteriocinas que son proteínas que inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas fíjese cómo actúa de diferentes formas les roban su alimento les quitan su lugar fabrican proteínas que eliminan esas bacterias dañinas y además producen otras sustancias que también evitan que los microorganismos oportunistas esos que están allí esperando únicamente alguna debilidad para causarnos enfermedad impiden el desarrollo de ese tipo de bacterias como con la producción por ejemplo del ácido láctico y esto lo podemos ver también en la mucosa en la zona genital verdad la producción de ese ácido láctico y producción también de otros compuestos como el peróxido de hidrógeno cambian el pH de nuestro cuerpo cambian el pH de las mucosas y eso evita el crecimiento de varios tipos de patógenos y previenen una vaginitis por ejemplo entonces es muy utilizado para problemas genitales o para impedir también algunas infecciones en el tracto urinario quiere decir que su actividad va más allá de la intestinal si sale del intestino para trabajar en favor de nosotros son piezas clave entonces para las defensas internas de nuestro cuerpo además para fabricación de interleucinas que son mediadores químicos para iniciar la respuesta inmunológica quiere usted responder de manera rápida de manera inmediata a una infección que el cuerpo se ponga a trabajar y que la enfermedad no sea grave por supuesto o que mucho mejor no se presente esa enfermedad esa infección tiene usted que estar al pendiente de tener una cantidad de lactobacilos adecuada y si esos lactobacilos bajan disminuyen en nuestro cuerpo con el estrés con los hábitos nocivos de vida verdad las adicciones por supuesto la mala alimentación determinadas enfermedades y sobre todo el tratamiento como los antibióticos su nombre lo dice es antivida antibiótico entonces mata las bacterias pero sin distinguir tanto buenas como malas y entonces estamos nosotros menguando estamos disminuyendo la cantidad de aliados en nuestro cuerpo inmediatamente tenemos que reponer después de la toma de algún antibiótico las bacterias buenas en nuestro cuerpo y lo vamos a lograr con los lactobacilos consuma lactobacilos para que esto mejore mucho la mala absorción de nutrientes verdad hay que aprovechar mejor los nutrientes hay que evitar la diarrea las personas que siempre tienen diarrea dolor estomacal gas intestinal tienen que tomar lactobacilos las personas enfermizas por supuesto sin duda alguna las tienen que tomar también favorece a nivel de la boca sobre todo el riesgo de caries la gingivitis periodontitis y demás enfermedades en la zona bucal también se van a ver disminuidas entonces vamos a tomar lactobacilos para tener un sistema digestivo impecable para reforzar nuestro sistema inmunológico y con esto gozar siempre de buena salud de buen ánimo y sobre todo de mucha energía Rodrigo bien vamos a corte regresamos continuamos estamos platicando entonces de cómo atender nuestra digestión cuando está incorrecta pero además estamos nerviosos estamos agitados 800-581-8248 bien no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico cuando nos solicite una fórmula pues para que le llegue a esa a ese correo electrónico que usted nos va a indicar para que le llegue pronto bueno nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página nuestra fórmula del día para que usted la tenga disponible ahí en ese lugar o para que reenvíe a alguna otra persona que la requiera o bien para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea y la entreguen desde su hogar para visitar nuestra página la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien nuestros patrocinadores son los siguientes anotamos entonces en la ciudad de mexico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono es 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienen el pasaje catedral república de guatemala número 10 interior 122 subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de mexico atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 centro de asesoría guardia en Tlalnepantla calle Saguatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro a media cuadra del mercado filberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de horrera bien anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Zumpango en plaza juara número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mine jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Coutitlán tienda autorizada en Mariana Escuela número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Coutitlán anotamos el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Pachuca centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 en Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 casi esquina con Avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ya tenemos los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula para nervios es para un nerviosismo que está somatizado al estómago aterrizado al estómago hay una ansiedad que se siente en el estómago una dificultad al hacer la digestión una sensación de pesadez después de comer hay ardor en la boca del estómago hay una angustia que se manifiesta con dolor de estómago y también con vómitos úlceras en el duodeno incluso la persona siente que está en una situación de peligro inminente cuando decimos tengo un presentimiento de que algo malo me va a pasar eso es lo que sucede es una sensación incómoda realmente angustiante tengo mal aliento en la boca o mi boca está pastosa la lengua está blanca el estómago está inflamado o adolorito hay exceso de gases poco apetito o mucho nauseas estreñimiento diarrea indigestiones empachos bueno todo eso vamos a elaborar la fórmula utilizamos primero las plantas anotamos azares tamarindo malabar flor de camarón té verde paraca calamondín nuevamente azares tamarindo malabar flor de camarón té verde paraca calamondín mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento las personas que estén inapetentes lo toman después de cada alimento bien ahora suplementos colágeno con vitamina B8 lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado bromelina con papaina nuevamente colágeno con vitamina B8 lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado bromelina con papaina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día es para coadyuvar con el tratamiento bien se puede tomar individualmente sea solito para atender el fortalecimiento del sistema inmune claro también vamos a fortalecer el sistema digestivo y nervioso al mismo tiempo con este elixir para anticiparnos a los padecimientos a los microbios oportunistas que no encuentren no se encuentren exactamente bien guarecidos bien protegidos y bueno pues no fragilizados bueno elixir con chilajit elixir con chilajit la clave es 4012 clave 4012 se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana y en la tarde bueno en la noche sería antes de acostarse y bueno eso tenemos hasta acá diariamente hay que tomarlo bien esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo si doctor rodrigo mondragón gracias hola con quien hablo miguel caldero bien don miguel adelante lo escucho si mire este le estoy llamando para si este aquí por dos motivos uno que sea como un testimonio una una ah bueno adelante escuchamos entonces este 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 tratamiento fue para el señor cristian pérez lópez es joven que tenía el señor su peso 91 kilos estatura 182 edad 21 años entonces este muchachito tenía este ya de ahorita tiene 21 años como 5 o 6 años en que pues que jugando fútbol se dio una mojadota después de que estaba caliente agarro empregamiento si y ya de allí pues enfermo cada día más enfermo si el extremo pues no podía caminar no podía cargar si caminaba sentía con problemas respiratorios si en la noche con mucha tos siempre con antibióticos inyecciones yo les dejaría a su a su familia que si ellos querían si yo les dejaría unas plantas para que las tomaran las utilizaran y ya tal y que usted da tal y que usted nos da canelilla canelilla vaina a ver flor cónica de la pradera flor cónica si borrado mexicano que más vericón hojas sangregado raíz y suplementos extraga la raíz con vitamina E guayacol y eucaliptol omega 3 y entonces ellos por su cuenta yo no le sugerí pues ya no tomaron medicamentos que no lo inyectaron ellos por su cuenta lo hicieron y ahorita la persona está muy bien mejoradísima totalmente me alegro bastante entonces ahorita le pido de favor si usted necesita una fórmula si eso es lo que le pido si claro que si don miguel para quien es la fórmula este para el joven cristiano si cristian perez lópez la edad 21 años 21 si peso a ver ahorita le vuelvo a decir otra vez con gusto con gusto con gusto es lo que ya capturé ah estoy ya 91 kilos son 82 metros si bueno que le sucede ahora entonces ahorita la forma sería para que ya termine su tratamiento y para que ya este ah como no que síntomas le quedan pues ya me dicen que está bien que bueno tú vas a fortalecerlo entonces mucho muy mejorado no no está tomando medicina ni está inyectando ni de nada muy mejorado entonces ya no lo vamos a fortalecer para que ya resuelva su problema agarra más fuerza no si bueno lo hacemos con mucho gusto bueno vamos a anotar nuestra fórmula nueva utilizamos lo siguiente utilizamos Tepame utilizamos Teotomy vamos a utilizar Bambú chino y una vez para que se fortalezca endivia albahaca ajalté viene la fórmula para fortalecer después de padecer un padecimiento postrante respiratorio ahora vamos a fortalecer el organismo una convalecencia afectiva bueno utilizamos Tepame Teotomy Bambú chino endivia endivia albahaca ajalté mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor que lo tome antes de cada alimento que lo tome antes de cada alimento ahora la chlorela arándano azul luteína gelatina natural fue lo siguiente fue lo siguiente chlorela arándano azul luteína gelatina natural son cápsulas una de cada una antes de cada alimento y bueno pues ya para una franca convalecencia fortaleciendo adecuadamente todo su organismo me dio mucho gusto atenderlo bueno atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? bueno señora ángela bien ángela tesorense ¿en qué te ayuda? este doctor yo quisiera por favor que me ayudara este tengo un sistema renal de hace años pero estoy controlada pero si parece que se me quiere apagar un poco el riñón ahora que me diera una un algo para que se me volviera a incentivar y tengo para que se reactive perdón para que se te reactive tu función renal ¿me mencionas ángela? sí sí que si tu riñón quieres que se reactive que está me dices sí un poquito está un poquito apagado siempre me dicen bueno ahorita lo tienes ya el 50% ahorita lo tienes ya el 45% pero ahora me dijeron que está muy apagado que está el 30% ay no y entonces bueno vamos a reactivar mi dolor de estiática que es horrible doctor es la pierna izquierda me imagino desde la nalga hasta el tronco de la punta del pie abajo abajo sí nada más doctor por favor que edad tienes con gusto sí gracias dame tu edad mi edad 6-7 y luego tu peso 62 kilos y luego tu estatura 1,60 1,60 ah bueno está bien sí bueno vamos entonces a tonificar los riñones ¿no? anotamos entonces utilizamos chaura se llama chaura común bálsamo del perú bretónica capitaneja anaranjada barayma arándano azul voy a mencionar de nuevo chaura común bálsamo del perú bretónica capitaneja anaranjada barayma arándano azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso si no tienes restricción lo tomas normal si tienes restricción hacemos una reducción o sea hervimos más queda menos y eso tomamos bien cápsulas pitenga con crisantelo espino albar noni morinda licopeno mencionamos otra vez pitenga con crisantelo espino albar noni morinda licopeno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? ándele con Jorge Octavio Rente Chávez doctor nomás un comentario una observación ya me han operado dos veces claro me operaron dos veces estuve sangrado doctor y me retiraron un tumor ¿pero de qué lo operaron? de un tumor cáncer y me salió maligno cáncer de colon y tiene una distancia doctor de 15 a 17 centímetros de aquí del colon muy corto y está programada una 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 operación pero ya salió como con con malo ya me hicieron una coloscopía y y estoma sí entonces por eso consulto con usted para sí sí le escucho ¿qué edad tiene usted? tengo 52 años bueno sí ¿cuánto pesa? pesa ahorita 79 y medio al inicio pesaba ¿ya me intervinieron? ya van dos veces que me operan y ahorita traigo una traigo una colestomía bueno pues sigamos luchando no hay problema sí sí no le digo ese comentario para que tenga conocimiento de que de que esto pues tiro una pusecita y todo pues eso me preocupa pues también sí vamos a atenderlo bueno entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco hojas de guayabo hierba del pollo utilizamos mercadela vamos a utilizar malvavisco y sí esta de rapóntico se llama rapóntico entonces ahora sí vamos a ver cuáles son las plantas que vamos a activar entonces sería lo siguiente fenogreco hojas de guayabo hierba del pollo mercadela malvavisco rapóntico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno vamos a tomarla antes de cada alimento si la persona está inapetente pues puede tomarla tres veces al día bien vamos a utilizar ahora suplementos entonces para los suplementos vamos a elegirlos vamos a elaborar la fórmula bien entonces alga afa aquí se necesita esta alga afa acerola con vitamina C bechu y utilizamos también raíz de indio pues lo siguiente alga afa acerola bechu y también raíz de indio bueno pues una de cada una y se toman antes de cada alimento ya tenemos la fórmula completa me dio gusto atenderlo don Jorge bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de confusión saber comer es saber vivir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien